Según la ordenanza 1587-08, la Municipalidad de Belville viene otorgando becas a estudiantes de nivel terciario universitario de la ciudad de Belville, que estudien en Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, en Marcos Juárez, en Belville, para poder lograr acompañar a las familias que tienen problemas económicos, que no pueden sostener la capacitación de sus hijos, acompañarlas con una ayuda económica. Bueno, está abierta la convocatoria para los estudiantes de este año que inician este año o estudiantes que están cursando también pueden venir y gestionarla en el marco del perfil que, digamos, plantea que puede habilitar este beneficio desde el 14, o sea, desde el lunes hasta el 31 de este mes se están receptando a los interesados y, bueno, en Ecuador 38, en Acción Social, deben traer documentación básica que tiene que ver con los documentos de todo el grupo familiar, con los ingresos, las constancias de los ingresos de la familia, con una constancia de alumno regular, que es fundamental. Y también le pedimos, bueno, el CBU porque las transferencias se hacen de manera bancaria, o sea, ya no es el pago, digamos, con efectivo. Y, bueno, entre otras documentaciones se elabora un informe social porque hay que valorar a los solicitantes porque, como les digo, como les estaba diciendo, es para familias que tienen carencias, que tienen dificultades para afrontar este tipo de, digamos, de objetivos de los jóvenes de Melville. ¿De qué montos estamos hablando, Ivana? Bueno, los montos difieren, difieren de dónde estudian porque los gastos difieren. ¿Está? Un estudiante en Córdoba tiene un costo mayor que un estudiante en Melville. Entonces, en ese marco se hace una valoración y, sin duda alguna, este año va a haber un aumento de lo que se está otorgando. En este momento, 85 beneficiarios de Melville que vienen cobrando. Ustedes saben que es por 6 años el cupo máximo y el tiempo máximo para cobrar. El monto difiere, no le puedo decir en cifras exactas porque no lo recuerdo, pero supera los 1.500, 2.000, aproximadamente. Ese monto se va a aumentar, lo tenemos que aumentar de acuerdo al aumento que hubo, digamos, de vida, ¿no? Pero bueno, se paga durante 8 meses al año, de abril a diciembre, y, bueno, el objetivo es, los chicos tienen que, digamos, que beneficiarios tienen que presentar certificación de evolución, hay un seguimiento de cada uno de los estudiantes en el proceso de capacitación y en la evolución académica, ¿no? Y, bueno, el ejemplo de la característica, ¿no? Gracias.